Sí, Jorge, porque tuvo todo... Lástima que se le escapó ahí. Tuvo todos los condimentos, Jorge, porque hubo goles anulados, dos goles por cada equipo, y un penal sobre la hora, y el árbitro le dijo, che, patear el penal y se termina, no hay rebote, porque ya estaba el tiempo cumplido, ¿no? Cuando terminó pateando el penal Godoy, se lo terminaba atajando, y después lo metieron, y ahí se picó, se porroteó todo. Pero bueno, mira, Jorge, arrancamos con... Este gol para Talleres, gol anulado, pero avisaba, y avisaba que se venía con todo, claramente anulado, estaba en posición adelantada, bien por el árbitro. Lo cierto es que después, Manuel Luna Dialé fue el que abrió el marcador para el Tatengue, para Unión de Santa Fe, que está vestido de negro, por si hay algún distraído, no es platense, es Unión de Santa Fe con su equipo alternativo. Y esta, ¿es mano o no es mano? Fíjate vos, che. Bueno, lo cierto es que el árbitro lo revisó, lo miró, lo charló, y consideró que no era mano. Sí fue mano. Pero no, él interpretó que esa mano no fue a propósito, Jorge, entonces no cobró la infracción. Diego Baloyes, con centro de garro, fue el que puso el 1-1 para Talleres, qué bien garro. Y después fue garro el que se le alcanzó a Michael Santos, para que Michael Santos, el Yoruba, termine definiendo ante la no salida del arquero y el quedo del defensor. Pero fíjate vos, Jorge, ¿qué va a pasar ahora? ¿Por qué? Daniel Juárez fue el que se quedó con esta pelota, mirá. Uh, qué tajado. Después que la pelota, por favor, que alguien le pegara el error defensivo, sale mal Rafa Pérez, da a Guerre rebote, y la termina metiendo para poner el 2-2 final. Lo bajan a Rafa Pérez, es penal, va a Godoy. Y la termina atajando el arquero Sebastián Moyano. Ay, no. Ah, pateaba y terminaba. Pateaba y terminaba. El árbitro... Ah, pero él lo había avisado antes. El árbitro Rodrigo Rivero dijo, muchachos, es penal, patea y se termina, no hay rebote. Bueno, lo que pasa es que después, ahí está la buena voluntad. Algunos interpretarán y dicen, no, lo que pasa es que la revolución en los jugadores y la mar en coche. Le decís, si te dice el árbitro, pateás, si hay rebote, ¿qué tenés que hacer? En mi época, cuando era así, el árbitro los mandaba a los jugadores ya a la mitad de la cancha, que no se quedaran ahí esperando. Está bien, Jorge, pero fue el mismo Godoy el que pateó, la atajó, la arqueó a los jugadores ahí. Y después lo terminó metiendo. Y eso ya te debará ajuste el final. Pero si el árbitro había dicho, patea y termina, pues patea y termina. Sí, porque aparte está contemplado así en el reglamento, porque el reglamento dice que la única forma de extender el tiempo adicionado es que fue un penal. Pero no te da el rebote. No, no, penal nada más. Entonces le dijo, es penal, si es rebote, no vale. Se terminó. Terminó, está dejando Moya, ¿no? Y lo sé. Si el árbitro anticipó eso, está bien. Pero después sí picoteó. Pero le picotea al vicio, Jorge, porque con qué necesidad iría a meter la pelota. Que después la gente te grita gol, porque la gente por ahí no sabe, la que está en la tribuna. Bueno, pero el jugador reacciona porque es un impulso. Ahí fue y pateó. Pero está bien, si el árbitro había dicho, señores, se patea y se termina, no hay rebote, listo, no hay qué va a discutir. Atención.